Cada hora que te veo suspiro, cada hora que te veo suspiro Emociones que me llevan contigo, emociones que me llevan contigo Yo me siento enamorado pues de ti, yo me siento enamorado pues de ti Lo que no te digo pues todavía, lo que no te digo pues todavía Porque la gente ahora es muy chismosa, porque la gente ahora es muy chismosa Nos harán pa' pelear vida mía, nos harán pa' pelear vida mía A veces siento que ya te he perdido, a veces siento que ya te he perdido Por eso más y más me desespero, por eso más y más me desespero Cada día te veo más bonita, cada día te veo más bonita Por eso más y más a ti te quiero, por eso más y más a ti te quiero Para que baile y gozo, toda la familia canta bien bueno Eso sí Arriba, cóndor de los años Más adelante te hablaré de amores Más adelante te hablaré de amores Cuando todo esté tranquilizado Cuando todo esté tranquilizado Porque hay gente que a mí me aborrecen Porque hay gente que a mí me aborrecen Que ahora ya quedó en el pasado Que ahora ya quedó en el pasado Y el día que nos casemos cuando salgamos del altar Habrá mucha gente envidiosa que nos quedará hacer pelea El día que nos casemos cuando salgamos del altar Habrá mucha gente envidiosa que nos quedará hacer pelea El día que nos casemos cuando salgamos del altar Habrá mucha gente envidiosa que nos quedará hacer pelea Ya se llegará el día que nos casemos cuando salgamos del altar Habrá mucha gente envidiosa que nos quedará hacer pelea Ya se llegará el día que nos casemos Vida de mi alma para gozar toda la vida Y así nos vamos cantando y bailando Con el cóndor de los Andes y producciones musicales La voz peruana para todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!